Eres lo que más me gusta Eres mi hermosa princesa Nada le llamó a la vida Cuando yo te tengo cerca Nada me pone a temblar Excepto cuando me besas Es que en serio me fascinas Te abrazó un mundo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Hoy estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me haré atalentado La verdad que soy tu tonto Me atreveré e ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando No te lo estoy contando No te lo estoy contando No te lo estoy contando